Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos, capítulo siguiente Kingdom Hearts 2.5 H-Remix, estamos en el castillo de bestia, donde lo dejamos, capítulo 42 Y bueno, nos toca combatir chicos contra el siguiente jefe, un jefe que va a ser bastante, bastante complicado, vale, aún así tenemos una ventaja bastante grande y es que se nos mata Que seguramente nos mate, vale, porque este combate, con el nivel que tenemos, pues puede ser que nos mate, vale, es un jefe bastante fuerte que es Shalding Y bueno, pues si nos mata, al menos una vez es posible que salga el rey Mickey, vale, con un alto índice de posibilidades, por tanto es una ventaja bastante gorda Así que, antes de entrar por la puerta del final, del fondo, intentar preparar al equipo, vale, ya que una vez, bueno, pasemos la puerta, pues aparece el jefe A ver, no me golpeéis, por favor Quiero llegar sano y salvo al combate Vale, bueno, a ver, no sé si tenemos algo pendiente para activar o desactivar, vamos a ver, con Sora Está todo, prácticamente todas las habilidades de... de que son, vamos, más útiles están puestas, perfecto, vale Importante, eh, meter a Goofy en el equipo, chicos, junto con Bestia, y activar esta habilidad El Tornado Fusión Vale, que es el límite más, más destructivo Que tiene, eh, Goofy por ahora, vale Así que Antes de entrar por la puerta, pues Hacer los últimos preparativos en el combate Y cuando esté todo listo, pues Un momento, a ver, ¿tenemos cura en el acceso directo? Sí Cura más Vale Pues venga A ver, un momento, espérate Vamos a tocar por última vez el punto de guardado Para que toda la... la vitalidad quede... Restaurada completamente Que eso sí es importante, la verdad, evidentemente Todo sea que al salir No nos salgan otra vez más... enemigos Bueno Han salido más, pero bueno, da igual Ahí se quedan No hay tiempo para combatir 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 ¿Qué es eso? ¡Mira! Es la rosa. ¡Bel! ¡Bel! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fácil ha sido, tío! Vale, que comience la gran batalla El gran combate, bueno A ver cómo se nos da, chicos A ver si es posible que uno nos mate, aunque eso Tengo mis dudas Pero en fin, vamos allá Vamos a empezar usando un límite El que salga, el de bestia mismamente Vale, ya le hemos quitado casi dos barras de vida, tío ¡Brutal! Joder Vale, vale, vale Estamos muertos, estamos muertos ¡Aguantas! ¡Aguantas ahora! Vale, bien Joder, es que vaya hostias Metes, tío Ahí, dos veces seguidas Muy bien, buen combo Buenísimo ese combo, tío Vamos, venga Jodemos con él A ver La corona, vamos a cogerla Rápidamente Zora Vale, giro Goofy A ver si sale... Vamos, vamos, vamos Vale, ahora Forma valiente No, antiforma no, tío Venga ya No, no, tío No me jodas Vale, vale, vale Está muerto, está muerto Está muerto, vamos, vamos Vamos, Sorak Coño, matalos Ahora Joder No me lo puedo creer A la primera, encima El último golpe con la antiforma Madre mía Ha habido suerte ahí Porque si llega a tener más vida Seguramente nos mate Con la antiforma Genial Muy bien Nos dan algo Informe en AMSEN Número 4 Bueno, esperaba un combate más largo Y un poco más difícil, la verdad Bell I know. Quieres que me quiera dejar el castillo. Lo que importa es que no te hagas de Zaldan. Estás segura. Y... Estoy muy agradecido a ti por traer la rosa de mi. Gracias. Es lo menos que puedo hacer. Estás bien para mí. Y no tienes que ser. Escucha, Belle. ¿Sí? Diga. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Podemos hacer eso. Tenemos confianza. No seas maldito, Belle. Belle, me gustaría que te quedes conmigo, por favor. No seas maldito. No seas maldito. No seas maldito. Yo voy. ¿Puedo grabar esa rosa? Sí, sí, estaba disfrutando bien. Ella es bastante única, ¿verdad? Siempre está listo para una pequeña aventura. Los dos de ellos parecen para los demás. Sí, sí. Vale. Buen desenlace, ¿verdad? Muy romántico todo. Bueno. Ahora, según veo, al igual que pasó con Tierra de Dragones, no están ya como finalizado el capítulo en esta zona, pero no se sella la cerradura. Pero aún así hay más cosas por hacer aquí, chicos. Hay más misiones. Y a ver... Ha aparecido Bastión Hueco... No, Bastión Hueco no. El Coliseo. ¿Verdad? Sí. Está activo otra vez. Vale, antes no estaba. Y ahora sí, perfecto. Muy bien. A ver... Lo que sí íbamos a probar es a coger los cofres que estaban fuera de la mansión... Sí, bueno, de la mansión. El castillo, vaya. A ver, estaba... El vestíbulo es este. Vale, bueno. Bueno. Pues sí, ya que estamos, vamos a coger todo lo que... Los últimos cofres. Lo que no sé es si... Las misiones... No sé cuáles serán, chicos. Igual, ahora vamos a echar un vistazo al diario de Pepito para ver qué misiones... Bueno, están disponibles. A ver... Habilidades nuevo para Donald. ¿Qué tienes, Donald? A ver... Autocura. Devuelve la vitalidad a un aliado que haya sido reemplazado por otro con cambiar. Vale. Bueno. A ver... Misiones. Vale. Castillo de bestia. Examina la esencia intangible. Tenemos ahí a otro tipo de los que ya nos apareció en el... En el río eterno. El sin corazón este. Pues aquí hay otro. Vale. A ver, un momento. Pues vamos a dar el último rodeo, chicos, por aquí. Antes de cortar el episodio. Más que nada, tampoco, para que no sea tan... Tan corto. Vale. Tenemos aquí cosas para crear. Tenemos esto. Podemos darle más... Un objeto de mayor categoría. Sí, con esto. Sale cadena del caos. Vale. No se puede. ¿Por qué? Ahora. Vale. 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 Ahora sí que ya no podemos crear absolutamente nada, tío. Una puta mierda ya. Podemos, eh... sacar. Bueno. Nos conformamos con esto. A ver en un momento, qué es? Vamos a equiparlo. Justos ahora, mismamente. A ver. Vale. Bueno, igual de defensa. Y un poco más de defensa ante el elemento oscuridad. 25%. Vale. Pues equipada queda. Muy bien, a ver Vale Bueno Pues sigamos, vamos a ver, vamos a coger lo primero Los cofres que estaban fuera de la mansión esta Del castillo A ver Esa corona ya se va a quedar ahí, evidentemente Porque no hay forma de cogerla por ahora Te pillé Eh, bestia, que te pasa, tío Tío, ya estás mallado Vamos, hombre, ahí A ver Se podrá salir fuera, digo yo Ahí va Sí, vale, al patio, muy bien A ver Vale Vale, tenemos más de un cofre Mira tú que bien Tenemos tres Cofres Con enemigos Eh, no me golpes, tío No estás maleducado Vamos, hombre Córete, tío Joder Joder, pues sí que hay aquí Vale Muy bien Por los cofres A ver si nos dejan Ya tenemos Ultra poción Vale No hay nada más, ¿verdad? No Muy bien A ver Vamos ahora a intentar Abrir esta puerta A ver si se puede abrir Que va a ser que sí Muy bien Aquí estaba la corona Que hemos cogido antes Con lo cual si vosotros En el combate No os ha dado tiempo a cogerla Pues ya sabéis Entráis, la cogéis Y os largáis Y... Anda, mira Aquí tenemos a este A este microbio de bicho De sin corazón Vale Pulsa el triángulo Para comenzar el duelo Algo En el combate Y... Ah Ha 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 Take this Ha 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 Vale, pero es que se quita muy rápido, tío Joder Ahí, vamos, 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 vamos Vale Ahí, vamos, venga, eso es 98 puntos Y casi llegamos a 100 ¿Os imaginaos que el récord está en 100 puntos? Una putada, tío, por dos bolas, por dos premios, no hemos conseguido 100, pero bueno Si lo miramos aquí, a ver, igual sale algo Misiones ¡Hala, tío! ¿Qué pasó? De 450 puntos ¿Estamos locos? Joder Vale, supongo que esto Se podrá repetir más veces Si salimos del castillo directamente y entramos otra vez Igual este tipo vuelve otra vez a aparecer, pero Para conseguir tal Cantidad de puntos, 450 Vamos, una pasada, tío Habrá que desarrollar Las habilidades de las formas O si no, mejor aún Esperar a tener la forma final Porque esa forma tenía una habilidad que era Super planeador o algo así O planeadoras secas Que, bueno, podíamos volar prácticamente por todo el escenario Y con esa habilidad ya sería más fácil Pues coger todas las Las bolas Que nos suelta el El tepiejo este Antes de que se vayan Así que sí Vamos a esperar Confiemos en que salga más veces Pero bueno Vamos a A seguir A ver Ya Vale, cura, cura Cura, que no me fío ¿Esto qué es? Vale Vamos a probar a entrar por todos los sitios Vamos a probar Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué esa? Antiforma, tío, venga ya Joder, antiforma Vale, a ver Revertir, vamos, no quiero esto, tío No quiero esta mierda Sora, compórtate, tío No me saques ahí a tu lado oscuro, no lo quiero Hostia puta, por tu culpa antes casi me matan En el combate contra Sheldin Menos mal que tenía poca vida, si no Bueno Ya fijaros que mal, eh Ya fijaros que al utilizar forma Sale más frecuentemente esta forma La antiforma, a ver Hay un sincoración extraño, ¿de dónde está? ¿Dónde está, bicho raro? Aparece Luchito Es un corazón Hola No te escondas Es la primera vez que Que me sales ¿Dónde estás? Hola, hola ¿Dónde está, tío? Se me la ha comido la tierra ¿Dónde está? Hay que buscarlo Ah, me parece que está metido en una de estas estatuas Vamos a ver Ah, no, lo que está metido son estos cabrones Joder A la venga, tío Mierda Cerín barbao Me habéis quitado la vida Cabrones Ya no sale El tipejo este, claro Joder Espera que me matan otra vez Espérate Venga ya, tío No me lo puedo creer ¿Será posible, chicos? ¿Desde cuánto estos tipos están dando problemas? A ver Venga, hace puñetas Vale, ahora sí Perfecto A ver Pues El tipejo este tiene bastante importancia, chicos Que aparezca El de las bolas Porque al examinarlo No estaba a premios Que varía, bueno, según el Según la vida que le quede justamente cuando Demos el comando de reacción Si le queda, bueno Si le queda toda la vida Justamente al pulsar el botón Pues no, estaba un objeto básico La vida digamos que le va bajando Bueno, antes de De que le demos al comando de reacción Vale Si le damos con menos del 25% de vida Cuando le quede eso Pues El premio es más Más grande Más valioso Vaya Pero la putada es que ya no sale Si sale una vez y nos matan O nos vamos de la zona Pues Ya no No aparece más aquí Aparece en otros lugares Pero bueno Nos han matado No ha habido suerte ahí Hostia puta, tío Vale A ver No sale, ¿verdad? No, no sale ya No me sales ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Me voy a deprimir No me sales No me sales Joder Que de peña, tío Que de peña, macho A ver Tenemos que examinar La esencia intangible Que ponía en el diario de Pepito Hola Hostia Vale A ver Un momento Por aquí no hay nada Había un punto de guardado Y dos cofres Que ya estaban abiertos Sí Bueno A ver Hasta que no toquemos esa esencia intangible No salimos de aquí Chicos Pero ¿Dónde demonios estaba esto? Ah, vale Ya sé cuál puede ser Sí Ya sé cuál puede ser Ya tengo una idea Vamos a ver En el castillo de... Vamos En la sala Donde estaba bestia Había un agujero astral ¿Os acordáis? Lo vimos en el anterior episodio Pues igual es eso Hay que entrar ahí Aunque nos mate Pero Ya es cuestión de entrar, ¿no? Para que... Bueno, ese... Desafío Por así decirlo Quede completado Así que vamos a ello Vamos a ver A ver Creo que estaba por aquí ¡Gracias! Ahí, ahí Vale, vale Al parecer ahora Están dando el doble de experiencia Tenemos la... Con la vida de Sora A la mitad Menos de la mitad En este caso A ver Sí 18 y 42 Vale Muy bien Es una pasada, tío Si ahora Ahora cogemos y Equipamos a Sora El arma A la de gaviota Pues toda la experiencia Aún más se duplica Es decir Nos están dando 500 Por cada bicho Más o menos Pues serían 1000 Con este arma Pero bueno Dejamos la que está postida Está Vale Aquí es Perfecto A ver Vamos a comprobar Si la paliza Que no está Es... Es para bien o para mal Vamos a ver Si la paliza Es nosotros a él O él a nosotros Que va a ser lo segundo ¿Lo creéis? Chicos Vamos allá Vamos a comprobarlo Seguramente Vamos A ver Esa es intangible Si ya está es Perfecto Vale Pues venga A ver quién sale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hostias Vaya guadaña que me llevas Mi arma Joder Eh, ¿qué haces? Ah, que tenemos tiempo encima Vale, ya lo pillo Vale, no nos quita vida Pero Evidentemente hay que dejar A ver Vale, lo que es Es un contador de golpes, ¿no? Parece Si nos da 25 golpes Estamos muertos Muy bien A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos, vamos A ver A ver, no me golpes, tío Vale, aleja tesora Cuidado Hostia Me ha matado directamente, tío ¿Por qué? ¿Qué golpe es ese? Vamos a reintentarlo Si no pasamos No lo veo que sea muy complicado, ¿no? ¿Qué opináis, chicos? Sí, la táctica es sencilla Matarlo antes de que nos dé un par de golpes Son 60, me parece Pero el tema es que no nos dé bastantes Antes de que, bueno, podamos Liquidarlo Vamos a ver Un momento Lo primero A ver si ya esto se ha quitado Que va a ser que sí Vale Ah, no, espérate Esa mina la esencia intangible No se ha quitado todavía Bueno A ver Un momento No se ha quitado No se ha泮ado Se ha quitado ¿Qué es? O sea design Final, pasa ¿Qué te gusta? ¿Qué es? ¡Gracias! Vale, buen combo, buen combo, vale, vale ¡Hostia! Nos hemos metido en la boca del lobo, tío, eso nos mata Nos mata Bueno Lo intentamos otra vez, que si no, pues pasamos y ya está, chicos, guardamos Y, bueno, finalizamos el episodio Porque ya prácticamente no vamos a meternos en la siguiente parte Que va a ser, por cierto, por royal, vale, solamente nos queda esta Antes de seguir con las demás A ver Por cierto, no vamos a meternos en la siguiente parte Un corte chicos, no se que ha pasado ahí Disculpad, sigamos Un corte, sigamos Nada, estamos muertos ya, estamos muertos, nada Bueno Nada, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo porque es que Por más que lo intentamos No se puede tío, vamos a esperar a tener más nivel Más fuerza y demás Para poder intentar matarlo Aunque sea Lo que no, no se si Bueno, esto de la misión de examinar la esencia intangible Pues hace falta matarlo Para que ya quede como Ahí marcado En esa misión Que supongo que sí Porque ya lo hemos examinado tres veces ¿Dónde estás? Sí, ahí Y no No se ha marcado Así que supongo que sí Habrá que matarlo Para que quede marcado Bueno Pues vamos ahora al mapa de los mundos Chicos, vamos a examinar a ver Que es lo que ha aparecido Y lo que no Creo que ya ha salido disponible el coliseo Antes no estaba Pero al completar el castillo de bestia Pues Ya así está Vale Y bueno, acordaros Que aquí teníamos un torneo Perdiente Que era El de la cova Cerbero De hecho vamos a mirarlo Bueno, no Vamos a dejarlo Ya lo miraremos Chicos En el capítulo siguiente Bueno, vamos a entrar aquí En Port Royal ¿Vale? Para completar esta misión Así que Vamos a guardarlo primero Y fin del episodio Espero que os haya gustado Como siempre Comentarlo Gracias a los que me seguís chicos Un saludo para todos y todas Y hasta la próxima